Hola Santa Fe, el miércoles 6 de diciembre los invito a la noche de gala del deporte para distinguir a los mejores deportistas del litoral. Soy Gustavo López, los espero. Fiesta Provincial del Deporte 2017, diciembre en Salones del Puerto, en vivo por Canal 9 Litoral y la red 96.7 organiza Agencia Santa Fe Deportes. Auspician, Presidencia de la Nación, Lotería de Santa Fe, Cámara de Senadores, Municipalidad de Santo Tomé, Cámara de Diputados.